¡Buenos a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a otro unboxing. Esta vez tenemos al Bellito de la línea Matchmakers, que recordad que me compré el Majin Buu que le hace la parejita y ya veréis que los dos juntitos quedan muy chulos. Quiero remarcar sobre todo la cara de esta figura porque creo que es una cara muy bien conseguida. Es una figura aérea como cabía a esperar, pero bueno, ya sabéis que a mí no me gustan demasiado, pero yo quería tener estas dos figuras porque inmortalizan un momento muy chulo de la serie y oye tú, se necesitaban tener juntas sí o sí. Y ya veis la cajita que es una chulada, bueno la cajita, la figura, por este lado pues en blanco y negro. Ya veis que es que lo coge perfectamente. Aquí pues otra vez y por aquí pues lo que sería el enfrentamiento, ¿no? Por debajo pues lo mismo de siempre, ¿vale? Y por aquí arriba pues al revés, perdón. Pues que es de la línea Matchmakers y fin. Y bueno, vamos a abrirla porque tengo muchas ganas. Como siempre, bien resguardadita. Y bueno, como era de esperar, peana, palito para el culo. Y la figura toda estera que ya va bien. Vamos a abrirla ya mismo. Fijaos en la cara que tiene, es una auténtica gozada. Es que está muy muy bien hecha. En colores pues bueno, es lo típico básico Rodelán Presto. Pero es que la cara es lo mejor de esta figura. Es que fijaos que chulada de cara. Y ya veis que todo está muy muy bien, muy bien. Bueno, ahora la pondremos en la peanita para que veáis como queda. Y bueno gente, aquí la tenemos montada. No hace falta decir que es una chulada. Esta figura ha sido comprada al igual que la de Buu en Blade Center igualada. Ahora las pondremos juntitas para ver como quedan. Como hacen el efecto de esa escena tan mítica de Dragon Ball Z. Y bueno, le damos una vueltecita de rigor. Luego veremos en los buenos detalles. Pero primero las pondremos juntitas para ver como quedan. Es espectacular la pose. Lo que pasa que ya sabéis que a mi las poses aéreas pues me dan un poco por culo. Sobre todo para limpiarlas. Pero bueno, vamos a poner a Majin Buu. A ver como quedan. Y bueno gente, aquí tenemos las dos figuras ya en su sitio. Que bien quedan. Es espectacular. Inmortalizan un momento super chulo. Y lo inmortalizan muy bien. Las dos caras de estas dos figuras están super bien hechas. Ya tenéis el vídeo de Majin Buu pues por ahí colgado que lo podéis ver. Pero las dos figuras juntas son espectaculares. Vamos a dar la vuelta para que veáis como sería pues ver al vellito. ¿Vale? Así por aquí. Y este así. ¿Vale? Tenemos aquí. Y ahora lo tenemos aquí. A ver que lo hincare bien más o menos aquí. Ya estáis viendo que queda espectacular. Son dos figuras que por el precio que tienen y por el momento que inmortalizan. Yo creo que se deberían de tener. Ya sabemos que son colores básicos. Que no tienen sombras ni degradados ni historias ni nada. Yo creo que están geniales. Ahora iremos a los planes de detalles de Vegito. Y bueno pues alguna fotillo más haremos. Así que si os ha gustado el vídeo denle like, suscribiros y nos veremos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!